Boste, van a cargarse la ropa Ya tu sabes papacito Traigo pa ti Lo que tu necesitas Pa tu guerra Te traigo el arma definitiva Yo saco partido de mi hermosura Saque de mi madre buena envoltura Estoy en mi etapa madura Yo soy una mujer segura Que tira pa'lante, no te quepa duda Vamos a empezar La historia despacio Para que sea buena Mejor paso a paso Yo sé que te mueres, te ganas Tú quieres hacerlo conmigo Seguro termino pasando La noche contigo Tengo, tengo el arma definitiva Ay, prepara el armamento Tengo, tengo lo bueno para tu vida Así que saque el cañón Tengo, tengo el arma definitiva Prepara la munición Tengo, tengo lo bueno para tu vida Oye papito no cambies ahora Tú eres el baby que a mí me enamora Tú me vacilas cuando bailo sola Y la cintura se me descontrola Tú te babeas cuando muevo mi cola Imaginándome pero sin ropa Sé que te gusto, vio como me mira Vamos papito a comernos la boca Tengo, tengo el arma definitiva Esto se va de control Tengo, tengo lo bueno para tu vida Ahí vamos por el sabor Tengo, tengo el arma definitiva Que empiece la acción Tengo, tengo lo bueno para tu vida Guerra avisada no mata soldados Así que ponte pa' esto papi Que esto es Sin miseria Tú sabes que a mí sí me gusta la fiesta Porque tú me dices que soy una fresca Te pones celoso ferrillo Haciéndote bravo conmigo Te cambia la cara si un tipo se acerca No hay obsesión Que tienes conmigo Son buenos los ratos Que hemos compartido La inseguridad no te ayuda Tus celos no tienen sentido Ponde tú parte mi niña inmadura Tengo, tengo el arma definitiva A que lo goce mi vida Tengo, tengo lo bueno para tu vida Ahí na' más Tengo, tengo el arma definitiva El arma, el arma definitiva Tengo, tengo lo bueno para tu vida Yo te aconsejo vivir el momento Venga, aprovecha a mí sigue comiendo No pierdas tiempo formándome bulla Cógelo suave tú deja que fluya Mira que rico lo estamos jangueando Si te relajas yo sigo perreando Tú y yo seguimos aquí bellaqueando Pero esta vaina se está complicando Tengo, tengo el arma definitiva Tengo, tengo lo bueno para tu vida Azúcar Tengo, tengo el arma definitiva Ay, pura dulzura papi Tengo, tengo lo bueno para tu vida Melado de caña Esta guerra mata Ajá A un solo soldado Te lo dije Esta guerra mata Cuidadito conmigo A un solo soldado Oye soldado sin casco pero con boina Ya tú sabes Esta guerra mata Ajá A un solo soldado Rico Esta guerra mata Sabroso A un solo soldado Ya tú sabes pa' tu guerra Te quiero al firme Yo soy el arma definitiva A un solo soldado Si te quiere al firme Yo soy el arma definitiva A un solo soldado Están la guerra Yo soy el arma definitiva Gracias.